Esta va a ser nuestra receta de hoy, espiga de chocolate. Es una receta dedicada a todos los niños que estos días se están comportando tan y tan bien. Así que vamos a empezar con esta receta de hoy. Ya sabéis, si cuando acabáis de ver el vídeo os ha encantado, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Venga, empezamos. Para esta receta necesitaremos dos placas frescas de hojaldra de mantequilla, crema de avellanas, azúcar glass para la decoración y un huevo. Y ya sabéis que al final del vídeo os dejo detallados ingredientes y cantidades exactas. Lo primero que debemos hacer, extendemos bien nuestra masa de hojaldre, cogemos nuestra quema de cacao y con la ayuda de una cuchara y un cuchillo la vamos a extender. Bien, aquí ya tenemos extendida la crema de avellanas y como veis he dejado como unos centímetro y medio, dos centímetros en la parte de arriba. Ahora empezaremos enrollando por la parte de abajo. Nos ayudamos con el papel sulfurizado y debemos ir empujando hasta formar un rulo. ¿Veis? Es súper sencillo. Y esto mismo lo vamos a hacer con ambas masas. Llegamos a ese final que hemos salvaguardado sin cacao y ahora con la ayuda de papel sulfurizado presionamos bien. Mírate amigos, ya tenemos los dos trocitos listos y estamos formando como una especie de círculo. Ahora, con nuestra ayuda de las manos y aunque se empape un poquito del mismo cacao, lo vamos a presionar para acabar de dar la forma final. Y aquí igual, estiramos la masa de hojaldre con los dedos y veis, se acaba unificando de seguida. Un poquito de paciencia, le damos buena forma y ahora lo llevamos a una bandeja de horno para hacerle los cortes. Ya la tenemos aquí bien situada. Ahora simplemente se trataría de hacer unos cortes así, un poquito inclinados. ¿Veis? Y cuando ya tengamos todos los cortes, vamos a ir llevando con la ayuda de nuestras manos una espiga hacia adentro y una espiga hacia afuera. Una hacia adentro, una hacia afuera. Y así con todo. Ahora sí que ya la tenemos toda situada, ahora cogemos con el huevo batido y la vamos a pintar para que quede bien doradita una vez entre al horno. No pasa nada si el huevo cae en la zona donde tenemos chocolate. Ningún problema, la vamos a ir pincelando toda y nos vamos para el horno que tenemos precalentado a 180 grados arriba y abajo. Y lo vamos a tener 20 minutitos, justo hasta que dore y el hojaldre suba bien. Mirad amigos, 20 minutos justos y está perfecta. Ahora dejamos que se enfríe y le añadimos el azúcar glas. Pues bien amigos, esta ha sido nuestra receta de hoy. Espero que os haya gustado mucho y habéis visto que es súper sencilla y queda una merienda deliciosa. Así que animaros a hacerla. Y como no, os espero en el canal. Suscribiros si aún no os habéis suscrito, que ya sabéis que no tiene ningún coste. Y si compartís mi receta os lo agradeceré muchísimo. Venga, nos vemos en la próxima, ¿eh? No me falléis que paso lista. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!